A pesar de la sequía y gracias a las inversiones de la corporación, existen muchos humedales donde hay agua, vida y hasta sustento para las comunidades aledañas. Este es el Pozo de la Fortuna, uno de los más de 90 humedales que existen en el Valle del Cauca y que a pesar de las escasas lluvias se mantiene así. Este humedal se da la condición de que a pesar de la intensa sequía que tenemos en este momento en el Valle del Cauca, el humedal se está alimentando por aguas subterráneas que nos alimentan el lago y hacen con que podamos tener en este momento peces como ustedes lo han podido apreciar. Aquí la CBC ha desarrollado un convenio de asociación con organizaciones no gubernamentales para la recuperación del humedal. Así se logró la remoción de materia orgánica, troncos y juncos y otro material vegetal flotante en un área de dos hectáreas. Esto permitió un incremento del espejo lagunar beneficiando a este ecosistema que sirve como prestador de bienes y servicios ambientales a la población del sector. La pesca es una actividad que se está llevando a cabo aquí de una manera regulada y controlada y bajo seguimiento, ya que prácticas ilegales como el uso de transmallos la hemos venido frenando en este sector. Aunque la CBC realice estas intervenciones de forma periódica, es necesario que la comunidad contribuya no permitiendo que se colonicen las zonas de inundación aprovechando la sequía, ya que esto afectaría el ecosistema y generaría riesgos. La comunidad debe trabajar también articuladamente con nosotros y prestarnos la ayuda para que los humedales no se vayan colonizando poco a poco y los cercos se vayan corriendo, porque de esa forma lo que estamos perdiendo es la capacidad de regular aguas en épocas de invierno y en las épocas de invierno las personas que se corren los cercos y se meten se van a ver seriamente afectadas. Mantenimientos como el realizado aquí se han llevado a cabo en otros humedales del área como el Cabezón, donde además se han hecho siembras de vegetación nativa en cerca de dos hectáreas.